Dime que vas a hacer cuando te vayas Cuando mires a tu espada y tu cielo, tú serías Dime que vas a hacer con tanto orgullo Si yo sigo siendo tuyo, aunque estés lejos de mi A mi parte te confieso que me siento vacío Que me enferma el dolor y me muero de frío Que la noche me paso llorando solo por ti Pero si tú te vas, me pasará lo mismo Si a mí tú vivirás perdida en un abismo Y vas a terminar volviendo a mí Por eso no te vayas no mi amor Que mi vida ya no olvida si me falta tu calor Muero de melancolía porque no olvidas amor Que me dijiste adiós No te vayas, no te vayas no mi amor Tú también estás sufriendo tanto como sufro yo Si mi amor estás muriendo porque no olvidas amor Que me dijiste adiós No te vayas no Dime que vas a hacer con tanto orgullo Si yo sigo siendo tuyo Si yo sigo siendo tuyo aunque estés lejos de mi Mi parte te confieso que me siento vacío Que me enferma el dolor y me muero de frío Que la noche me paso llorando solo por ti Pero si tú te vas, me pasará lo mismo Como si a mí vivirás perdida en un abismo Y vas a terminar volviendo a mí Por eso no te vayas no mi amor Que mi vida ya no olvida si me falta tu calor Muero de melancolía porque no olvidas amor Que me dijiste adiós No te vayas, no te vayas no mi amor Tú también estás sufriendo tanto como sufro yo Si mi amor estás muriendo porque no olvidas amor Que me dijiste adiós No te vayas, no te vayas no mi amor Tu también estás sufriendo tanto como siempre yo